¿Qué onda? Yo soy Ruy Senderos y no pueden dejar de ir a ver Malaventura a partir de mañana 12 de febrero. Les va a encantar, se van a divertir muchísimo. Está mucho mejor que Fifty Shades of Grey, si lo estoy seguro. Así que no se la pierdan, vayan a ver Malaventura, recomiéndenos muchísimo y nos estamos viendo por ahí.